Listo, ya tenés tu logotipo y se ve increíble, pero ahora te toca animarlo. Hoy te voy a enseñar algunos consejos de cómo hacerlo. Hola y bienvenido a otro videotutorial de Concepto, el espacio dedicado al Motion Graphics y Motion Design. Mi nombre es Juan Manuel y en esta oportunidad nos vamos a centrar en varias maneras diferentes de hacer animación de logotipos personalizados a través de Motion Graphics. Los objetivos de este tutorial no solo son mostrarte varias técnicas interesantes cuando se trata de animación de logotipos, sino también ayudarte a desarrollar el enfoque mental a la hora de realizar animaciones de logos en general. Así que, sin perder más tiempo, vamos. Antes de continuar, te recuerdo que podés saltear este tutorial a puntos de interés usando la tabla de contenidos que se encuentra al final de la descripción de este video. Así que, estamos comenzando este tutorial en Adobe Illustrator, porque la mayoría de los logotipos estarán en forma de archivos vectoriales. Si estás trabajando con un cliente que te dio un JPG, pregúntale si tiene el archivo .ai de su logo, porque esto va a mantener la fidelidad original del logo y podrías usar algunas cosas realmente increíbles en Adobe After Effects, si lo configuramos correctamente en Adobe Illustrator. Y bien, este es el flujo de trabajo correcto para hacer animación de logotipos. Cuando tengas un archivo de Adobe Illustrator, lo que puedes hacer es empezar a separar los objetos en capas para que se animen por separado. Como verán, acá yo tengo un logotipo que lo podemos separar en dos partes. Para poder separarlo, una vez seleccionado el logo, van a Objects, On Group. Como ven, ahora puedo seleccionar cada parte del logo por separado y moverlo. Volvemos. Ahora puedo venir a nuestras capas en la esquina derecha y crear una nueva capa. New Layer. Ok. Selecciono una de las partes que quiero poner en una capa nueva. Para darse cuenta cuál es la parte que tienen seleccionada, pueden ver que hay un cuadrito azul del lado derecho en el grupo de capas. Lo que hago es arrastrarlo y llevarlo a la nueva capa. Vamos a hacer lo mismo con otra parte del logo. Selecciono otra parte del logo. Vamos a nueva capa. Dejamos el nombre que tiene. Vemos que el cuadrito está resaltado en este objeto y es ese el que movemos a la capa número 3. Y por último, este círculo. Creamos una nueva capa. Le damos ese nombre. Tomamos el círculo y lo llevamos a la capa número 4. Bueno, ahora tenemos nuestro logo separado en diferentes capas para poder animar uno y cada uno de los objetos por separado. Ahora sí podemos saltar a After Effects. Lo primero que vamos a hacer una vez que ya guardamos nuestro logo de Adobe Illustrator, vamos a traer el logo. Lo vamos a abrir en After Effects. Nos va a preguntar cómo queremos importar nuestro logo. Yo lo quiero importar como footage o como imagen. El resto déjenlo por defecto. Ok. Y ya tenemos nuestro logo dentro de After Effects. Vamos a arrastrarlo a la composición. Ahora sí, lo que puedo hacer es seleccionar el logo, botón derecho, Create, Convert to Layer Comp. Van a poder ver que ahora nuestro logo es una composición aparte. Doble clic en la composición. Acá van a ver que tenemos todas las capas separadas del logo. Las podemos aislar una de cada una. Lo que vamos a hacer es seleccionarlas, cortarlas y llevarlas a la composición de la animación que habíamos creado. Esta composición la podemos borrar. Seleccionamos todo el logo y lo traemos al medio de la composición. Bien. El propósito de separar una y cada una de estas capas es el de darte control en la animación en sí. Muchas veces no vas a tener la libertad u opción de separar una y cada una de las partes de un logo. Pero esto es como para darte una idea de cómo se puede hacer y una de las formas de hacerlo. Voy a intentar llevarlo lo más sencillo posible ya que el primer tip fue el de romper el logo en diferentes partes para luego poder animarlos. Así que lo que podemos hacer primero es seleccionar una de las partes del logo. Vamos a aislarlo del resto. Nos vamos a acercar un poco. Me voy a venir a la capa. Aprieto la tecla R para ver la rotación. Oprimo el relojito. Me voy unos dos segundos hacia adelante. Y roto 180 grados. Como ven es una animación totalmente sencilla. Lo que podemos hacer es rotarlo. Hacer una rotación completa. Para eso me voy a una rotación completa. Perfecto. Bien. Podemos centrar un poco más el punto de anclaje. Bien. Seleccionamos ambos fotogramas. Oprimimos F9 para darle un Easy Ease. Ahora podemos jugar un poco con la posición también. Para eso seleccionamos la capa. Apretamos la letra P. Y hacemos lo mismo. Seleccionamos el relojito. Apretamos el botón del relojito. Nos vamos unos dos segundos. Un poquito más. Movemos este fotograma unos dos segundos hacia adelante. Y ahora movemos el logo o la parte del logo poco hacia la derecha. Esto ya va a depender de ustedes y la estética que le quieran dar. Vemos como la animación se va creando. Vamos a ver todos los fotogramas que creamos. Para eso seleccionamos la capa. Apretamos la letra U. Para ver todos los fotogramas. Seleccionamos los fotogramas de posición. Tratamos de alinearlos con los fotogramas de rotación que acabamos de crear. F9 para darle un Easy Ease. Muy bien. A mi me está gustando como está quedando. Y podríamos también hacer lo mismo con el tamaño. Seleccionando la capa. Y la letra S de Size o Scale. Creamos un fotograma nuevo. Lo llevamos al final. Y acá mismo podemos achicar el logo a un 0%. Entonces tenemos un crecimiento del logo. Hasta que crece al 100% con una rotación de 360 grados. De nuevo seleccionamos los fotogramas. F9. Un Easy Ease. Para que tenga un movimiento más suave. Bien. Vamos a hacer un preview de esto. Perfecto. Bien. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente parte del logo. Nuevamente seleccionamos la siguiente parte del logo. La aislamos del resto. Vamos a mover el punto de anclaje un poco más al centro de la letra. Parece una letra C. Vamos a hacer esto un poco más rápido. Rotación. Nos vamos a un segundo. Esta animación va a arrancar a partir del segundo uno. Apretamos el relojito. Llevamos ese fotograma al final. Acá mismo le damos un 1. Para rotación. Lo mismo hacemos con tamaño. La letra S. Apretamos el relojito. Llevamos el fotograma creado hasta el final. Al inicio lo dejamos en un 0%. Y lo mismo podemos hacer con posición. Nuevamente seleccionamos la capa. Letra P para posición. Creamos un fotograma nuevo. Nos vamos un segundo hacia la izquierda. Llevamos el logo hacia abajo. De nuevo esto va a depender de ustedes y la estética que le quieran dar a la animación. Bien. Para ver todos los fotogramas seleccionamos la capa. Y apretamos la letra U. Seleccionamos todos. F9. Para darle un poco más de suavidad a los movimientos. Vamos a hacer un preview los dos juntos. Ok. Podría acercar un poco más estos fotogramas. Y podría a la rotación. En vez de que sea la misma rotación que la anterior. Que sea una rotación al revés. Para eso haremos el menos 1. Entonces va a rotar para el lado contrario. Que en la otra parte del logo. Bien. Realizamos un preview. Perfecto. Perfecto. Ahora para la última parte del logo. Tenemos este pequeño círculo. Que podríamos hacer que crezca. Va a ser una animación totalmente sencilla. Para eso seleccionamos la capa. Apretamos la letra S. En escala vamos a crear un fotograma que va a ser el fotograma final. Lo llevamos unos 2 segundos hacia adelante. Y el fotograma de inicio va a ser de 0 segundos. Vamos a tomar ambos fotogramas. F9 de nuevo. Para darle un poco de suavidad a la animación. Y vamos a ver cómo queda. Bien. Ya tenemos la animación de nuestro logo terminado. Lo único que nos queda hacer es activar el Motion Blur en cada una de las capas con la que estuvimos trabajando. Bueno y si tienen algo parecido a lo que yo tengo en cuanto a logos. Van a ver que no solamente tengo el logo separado en diferentes capas. Sino que también tengo la tipografía como si fuese una capa aparte. Lo que necesitaríamos hacer es traer la tipografía del archivo de Adobe Illustrator que teníamos anteriormente. Seleccionar la tipografía con la herramienta de texto. Copiamos. Control C. Volvemos a Adobe After Effects. Creamos una nueva capa de texto en cualquier parte. Y pegamos. Y ya tenemos nuestra tipografía. Lo único que tenemos que hacer es centrarlo donde debería ir. Y ya tenemos nuestra tipografía. Lo bueno que ahora es una capa de tipo texto y no una capa vectorial. Así que vamos a poder animar cada uno de los caracteres de este texto sin ningún problema. Vamos a seleccionar la capa que no necesitamos y la borramos. Podemos agregar una nueva animación en Animate. Y quizás podamos habilitar la animación por carácter 3D. Y podríamos agregar quizás rotación. Bien. Lo que vamos a hacer es en la rotación Y vamos a rotarlo 90 grados. Y en Range Selector 1. En Start vamos a generar el primer keyframe. Nos vamos un segundo hacia adelante. Y Start lo vamos a llevar a 100%. Podemos seleccionar todos los fotogramas. Apretamos F9 para darle una suavidad al movimiento. Quizás es muy rápido. Vamos a abrir un poco más la animación para que no se acelere tanto. Y quizás llevarlo un poco más hacia adelante. Se ve bastante bien. Aunque podríamos seguir trabajando en este texto. Quizás podremos agregar otra propiedad más. Opacidad. Como ven puedo ahora trabajar con la opacidad de cada uno de los caracteres. Podemos llevarlo a 0%. Para que no veamos los caracteres cuando están girados en 90 grados. Ahora podemos ver que la animación va tomando un poco de forma. Y podremos llevarlo hasta un paso más adelante. Quizás en la opción Advanced que es avanzado. Podríamos utilizar la opción Randomize Order. Para que la rotación de los caracteres sea en forma aleatoria. Ahí me gusta un poco más. Y por último lo que podemos hacer. Porque podríamos seguir agregando muchas animaciones más. Pero en este caso vamos a agregar la última animación que va a ser Blur. O Desenfoque. Ahí está. Entonces podremos desenfocar los caracteres. Vamos a suponer un 120. Y ya tenemos la animación de nuestros caracteres. De nuevo podremos seguir animando y agregando muchas más propiedades. Pero es como para darles una idea de cómo ustedes pueden utilizar todas las herramientas que tiene el texto. Para animar uno y cada uno de los caracteres de la tipografía. Bueno y más allá de las propiedades que pueden agregarle a la tipografía. También pueden utilizar diferentes tipos de plugins. Como es Animation Composer. Que tiene toneladas de animaciones que pueden descargar. Y pueden utilizar no solamente con tipografía. Sino también con diferentes partes de logos vectoriales. Lo cual ya están pre-hechos. Y lo único que tienen que hacer es seleccionar la capa donde quieren utilizar la animación. Buscar alguna animación que les guste. Y listo. Eso sería todo. Les voy a dejar el link de descarga en la descripción del video. Para que lo chusmeen. Lo puedan ver. Ya trae algunas animaciones por defecto. Totalmente gratis. Pero pueden comprar. Creo que tienen packs de mil animaciones para texto. Para texto en 3D. Capas vectoriales. Etcétera, etcétera. Así que les dejo nuevamente el link de Animation Composer en la descripción para que lo vean. Bueno, para el tercer tip o tercera recomendación de este video. Vamos a crear algunos acentos en Motion Graphics. ¿Qué son acentos? Son algunas animaciones que pueden ir detrás del logo o junto con el fondo. De esa manera le vamos a agregar un poco más de vida a la animación. Podemos comenzar con la utilidad Ellipsis. Seleccionamos Ellipsis. Vamos a cambiar el color a el mismo color del logo. Para mantener la misma paleta de colores. Y vamos a crear un círculo perfecto. Mientras mantenemos apretado la tecla Shift. Bien, ya tenemos nuestro círculo. Vamos a seleccionar el Shape Layer número 1. Vamos a Contents, Ellipse 1. Y ven la opción de Transform, Ellipse 1. Dentro de la opción van a ver una propiedad que se llama Scale. Tal cual como las propiedades que tiene cada una de las capas que podemos ver en After Effects. Vamos al principio de la animación. Voy a crear un keyframe en escala. Llevo ese keyframe un poco más adelante en el tiempo. Y voy a cambiar la escala a 0%. De esa manera tenemos una sencilla animación de escala. Selecciono todos los keyframes. F9 para darle suavidad de movimiento. Ahora lo que puedo hacer es agarrar nuestro Ellipse 1. Ir a Editar y Duplicar. O Control D. Bien, luego voy a ir a Contents, Add. Y voy a agregar un Merge Paths. Voy a ir a Merge Paths. Y voy a poner el modo en Substract. Luego voy a ir a los keyframes de escala. Y voy a mover estos keyframes algunos milisegundos en tiempo. Y vemos como hemos logrado crear una simple animación de explosión de un círculo. Ahora lo que nos queda es tomar esa capa, ese Shape Layer. Podemos renombrarlo a Círculo. Y lo que podemos hacer es duplicarlo. Control D. Podemos llevar este por acá. Vamos a desfasarlo en el tiempo. Vamos a tomar el segundo. Puedo duplicarlo. Este lo puedo también desfasar en el tiempo. Y puedo llevarlo a otro lugar. Bueno, perfecto. Y así, sin mucho esfuerzo, hemos podido crear algunos acentos en Motion Graphics. Voy a estar haciendo más tutoriales sobre cómo generar diferentes tipos de acentos para cualquier animación que ustedes quieran crear. Bueno, lo que pueden hacer para poder acentuar la animación del logo y que se diferencie del resto de todas las animaciones que tiene este proyecto, es vamos a crear un objeto nulo. A este objeto lo vamos a llamar Control. Vamos a tomar todos los elementos que hacen a nuestro logo y los vamos a emparentar a nuestro control. Luego lo que puedo hacer es ver la escala con la tecla S. Y vamos a ir más adelante en la animación casi cuando está terminando. Creo un keyframe, me voy un fotograma hacia adelante. Vamos a achicar el logo un poco. Y luego nos vamos unos dos segundos más adelante. Y podemos achicar nuestro logo un poco más. Y de esta manera, de forma muy sencilla, hemos podido crear esta animación. Siempre es bueno tener en cuenta, acentuar la animación con diferentes elementos. En este caso, pusimos algunos círculos, ya que van de la mano con el logo en sí. Así que así, y de esta manera es como se anima un logo. Bueno, espero que les haya servido. Recuerden, si les gustó, denle en Like. Si no les gustó, también pueden dar manito abajo. Suscríbanse y denle a la campanita para recibir notificaciones de todos los videos que subo semanalmente. Nuevamente, mi nombre es Juan Manuel y nos vemos la próxima.